Módulo académico de aprendizaje, auditorías de sistemas, unidad didáctica 2, ejecución de la auditoría. Ejecutar una auditoría de sistemas como acción profesional involucra el uso de técnicas y procedimientos que permitan revisar y evaluar los activos de sistemas de información de cualquier organización, basados en la normatividad informática y los estándares adoptados de manera particular. La integridad de la información y de los datos almacenados en los diferentes medios tecnológicos, incluyendo su procesamiento, permite validar el proceso informático y el adecuado empleo de las tecnologías presentes hoy en día. La verificación de controles en el procesamiento de la información e instalación de sistemas aportan a la efectividad de los procesos operativos, no solo para verificar y juzgar de manera objetiva los procesos, sino para presentar las recomendaciones del caso. Durante las semanas de trabajo de esta unidad, se aplicarán los elementos de ejecución con miras a evaluar y confirmar el estado real de adopción de normas y estándares de una organización, y finalmente, plasmar estos resultados bajo el respectivo informe de dictamen de auditorio.